no tomes decisiones bajo tormentas, no tomes decisiones bajo sufrimiento, no tomes decisiones bajo coraje porque Dios te dice en medio de las tormentas no se toma decisiones, en medio del coraje no se toma decisiones tú mujer que me estás escuchando hoy, ¿por qué te atreves a decir que el divorcio es la solución? ¿por qué te atreves a decir hoy yo creo que a mi marido no lo cambia nadie? Dios te dice ¿quién eres tú? ¿quién eres tú para decidir lo que va a pasar en tu matrimonio? créele a Dios, Dios tiene la última palabra, a veces nosotros queremos tomar decisiones bajo coraje porque a lo mejor te fue infiel, a lo mejor te hiere con palabras, Dios ve todo eso pero también Dios te dice yo tengo el poder y la autoridad para arreglar tu familia ¡Gracias!